Oración de la mañana, Padre Celestial, en este nuevo día me levanto con un corazón agradecido y lleno de fe para orarte y celebrar el regalo de la vida. Te doy gracias por mi familia, por las bendiciones que colman mi existencia y por la fe que me sostiene en momentos de prueba. En este día me propongo caminar en tu luz, hacer el bien sin titubeos y cumplir mis obligaciones con amor y entusiasmo. Te pido que me guíes por el camino de la virtud y la prosperidad, que aparte de mí las influencias malignas, cubre también a mi familia con tu manto de amor y protección y permítenos alcanzar nuestros sueños y propósitos. Danos la sabiduría para tomar decisiones justas y la fortaleza para superar los obstáculos. En la noche, danos la dicha de reencontrarnos en nuestro hogar, llenos de gratitud por tu bondad infinita. Permítenos compartir contigo nuestros logros y nuestras dificultades y recibe nuestro agradecimiento por tus bendiciones. Hoy declaro que con tu presencia todo me saldrá bien y mi jornada estará llena de bendiciones y prosperidad. Tú eres mi guía, mi fortaleza y mi refugio. Señor Dios de misericordia, te pido con amor, te suplico que extiendas tu mano bondadosa sobre todos los enfermos y necesitados. Cubre con tu manto de protección a aquellos que sufren dolores físicos o emocionales. Envía tu espíritu de consuelo para que los acompañen en su camino. Sana las heridas de sus cuerpos y almas. Restaura su salud y bienestar. Dale fuerza y esperanza a aquellos que están desanimados. Y renueva su fe en tu amor y providencia. Acompaña también a los que cuidan de los enfermos. Dándoles paciencia, compasión y sabiduría para atender sus necesidades. Y a aquellos que están en situación de necesidad. Proporcionales tus bendiciones materiales y espirituales. Para que puedan vivir con dignidad y esperanza. Por intercesión de la Santísima Virgen, Madre de la Misericordia. Y de todos los santos, te pedimos que escuches nuestras súplicas. Y bendigas a todos los enfermos y necesitados. Señor, nos consagramos a ti en este día. Y pedimos tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas un bendecido día.